Hola, ¿qué tal creativos y creativas? Hoy vamos a hacer una práctica probando unos gises pastel en un blog Canson de color negro. Usaremos este blog de dibujo Canson de color negro. Nos dice que la sugerencia para su uso son lápices de colores, bolígrafos de gel y marcadores metálicos, pero lo vamos a usar con gises pastel porque queremos probar qué resultados nos da. Usaremos también una goma retráctil suave o de migajón y una goma monocero. Es importante que las gomas que usemos sean suaves para no rasgar el papel o que queden marcas no deseadas en el dibujo. Voy a usar estos lápices pastel. Que prácticamente son gises pastel, pero con la versatilidad de un lápiz. De la marca Taylor Rowney. Estos nos ayudarán mucho a dibujar detalles. También usaremos estos gises pastel que son en barra. De la marca Stafford. Lo primero que vamos a hacer es fijar el papel con cinta adhesiva para que no se nos mueva, sin presionar tanto la cinta para evitar que se maltrate el papel a la hora de quitarla. Antes de comenzar a dibujar, te quiero recomendar lavarte bien las manos con jabón para que no tengamos suciedad en los dedos, que puedan arruinar nuestro dibujo, ya que al dibujar con gises pastel, lo que estropea esta técnica es la grasa o suciedad que tengamos en las manos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es bocetar de manera suave con ayuda de un lápiz pastel para que no sea más fácil. Lo voy a poner en cámara rápida. Ya que tenemos nuestra guía, podemos comenzar con el gis pastel en barra de color blanco. Y esto es algo que mi profesor de arte me dijo que no hiciera, pero de todos modos lo voy a hacer, porque va a favorecernos en nuestro dibujo. Ya podemos ver la silueta con la forma del michi. Con ayuda de una goma, vamos a ir dándole forma a esta silueta, borrando los excesos de difuminado que no nos sirvan. Con mucho cuidado de no arrastrar el gis con la palma de la mano, vamos haciendo uso de nuestras gomas como lo vayamos requiriendo, en lugares donde se pueda apreciar el pelo del gato, como brillos y las sombras. ¡Gracias! 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 Usaremos un poco de color amarillo y verde de los gises en barra para el fondo del ojo, y para los detalles del ojo usaremos el lápiz pastel de color blanco. Ya se empieza a ver más como un michi en la oscuridad, pero aún no terminamos. Ahora con este mismo gis vamos a hacer algunos pelitos delgados sin presionar tanto el lápiz, apenas acariciando el papel para que los trazos sean delgados. Si se dan cuenta, giro un poco el lápiz, porque la punta del gis se desgasta muy rápido, y al girarlo intento que el desgaste de la punta sea la misma para mantener el borde delgado. Si es necesario, con una navaja o cúter afilamos nuestro lápiz. Ahora con ayuda del gis de color negro, hacemos trazos de igual manera delgados, en donde queremos agregar sombras. Trazando líneas entre el blanco, da la apariencia de las sombras en el pelo del minino. Seguimos detallando, intercalando los gis de color blanco y negro, y también quitando excesos con ayuda de las gomas. ¡Gracias! 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 Vamos a darle más detalle al ojo, haciendo su pupila y contrastando brillos con el lápiz blanco. Con ayuda de dos lápices pastel de color verde, un poco más oscuros, vamos a rodear el brillo para hacer que resalte más. Y listo creativos y creativas, ya solo falta lo más importante, nuestra firma. Espero que les haya gustado el resultado de esta prueba con los gises pastel, en este papel Canson de color negro. Si quieres que probemos otro tipo de papel con estos gises pastel, con gusto estaremos leyendo tus sugerencias en los comentarios. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.